Maya Abril se radicó en Argentina siendo aún muy joven en 1954. Llegó desde Francia donde montó un espectáculo parisino como bailarina del Follis Berguer en 1953. Fue una de las integrantes del famoso Lido de París. Luego pasó a integrar decenas de teatros revisteriles como primera vedette con compañías de grandes cómicos como Pepe Arias, Alfredo Barbieri, José Marrone, Luis Arata, Pablo Palitos, entre otros, al igual que sus compañeras de baile Cristín Niki y la genial Xenia Monti. Abril decidió durante una gira de su célebre compañía por Sudamérica quedarse en Buenos Aires, donde brilló notablemente en los teatros porteños. En 1955 llegó su oportunidad en el cine con la comedia Mi marido hoy duerme en casa, dirigida por Enrique Carreras, con guión de Abel Santa Cruz, y protagonizada por Leonor Rinaldi, Francisco Álvarez y los hermanos Gogo André Gastón o Andreu. En televisión participa del programa Show Parisien, también conocido como Platea en París o I de París. Junto con Juan Carlos Mareco e Ida Opatij, participó de la Bohemia santiaguina en los años. Junto con Juan Carlos Mareco e Ida Opatij, participó de la Bohemia santiaguina en los años. Junto con Juan Carlos Mareco y San Francisco Álvarez, participó de la Bohemia santiaguina en el estado de Europa de Medio Cácer,